Inundaciones, árboles arrancados y avalanchas de lodo tras las lluvias torrenciales en el sur de California. Todo ello causado por la tormenta tropical Hillary, que ha ido perdiendo fuerza y ha sido degradada a ciclón post-tropical. Sin embargo, la Oficina Meteorológica de Estados Unidos ha advertido de que le siguen acompañando inundaciones catastróficas y potencialmente mortales a nivel local. Las precipitaciones récord se dirigen a Nevada, pero podrían llegar más al norte hasta Oregón o Idaho.